Música Tenía una bandera boliviana fajado aquí en el cuerpo por si ganaba el Goya y salió con mi bandera pero nada, se quedó allí No lo van a hacer El personaje es de un minero de sal que es como, es racista Son los cojudos, se están filmando se lo están regalando en toda la cooperativa Música 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 En su momento voy a salir a aprender más afuera y voy a volver pero ahora necesito seguir aprendiendo aquí necesito hacer las cosas aquí con mi gente Música